La ministra Beatriz Uribe Botero recorrió los terrenos en donde se podrán construir viviendas de interés social en los municipios de Tuluá y Buga en el Valle del Cauca. En Tuluá se proyecta la construcción de la Ciudadela del Valle con capacidad para 3.400 viviendas. Acá tenemos un gran apoyo de Confandi, tenemos un constructor de gran trayectoria en el Valle del Cauca, de manera que estaríamos muy tranquilos y acelerando por supuesto todo el tema de trámites para que el gobierno nacional pueda entrar a apoyar de la mano de las cajas de compensación familiar a las familias pobres y a las familias pobres informales y a aquellas familias pobres afiliadas a cajas de compensación familiar. En Buga el alcalde electo John Harold Suárez presentó a la titular de cartera el proyecto de viviendas Ciudadela del Sur con un potencial de 2.000 unidades habitacionales entre multifamiliares y unifamiliares. Y aquí por supuesto tenemos el foco o la atención en población afectada por el fenómeno de la niña, en población que está en alto riesgo, no mitigable, población desplazada y población trabajadora pobre que tenga o no capacidad de ahorro y de crédito. Luego de evaluar cada uno de los proyectos y ver los planos provisionales, la ministra Beatriz Uribe manifestó que es posible seguir con los proyectos mientras se garantice que no hay riesgos ambientales. De esta manera se le inyectará más combustible a la locomotora de vivienda en el Valle del Cauca. Estamos trabajando yo diría en todos los municipios, en la ciudad de Cali, en todos los municipios del departamento. Acá por supuesto el énfasis y la urgencia es atender aquellos municipios que fueron muy afectados por el fenómeno de la niña para poder trasladar o reubicar todas las familias que podamos en el corto y mediano plazo. Finalizando la jornada de trabajo, la ministra se reunió con organizaciones populares de vivienda y exhortó a los futuros mandatarios a presentar proyectos de vivienda de impacto para la población más vulnerable del Valle del Cauca.